Un tema que queremos regalar a la bandera enamorada esta noche Que bonito tema, que bonita rola, escucha Contra el dragón Este tema es para el famoso güero Y todas mis bandotas desde libres Saberse, papá, y así Más en el estilo del amor Saberse, papá, y así Para varios oidores que ven Suscríbete En un momento Marco, el maldito Luli Vamos a agarrar parejas Se llama Contra el dragón esta noche Este tema es para el famoso hija Y todas mis bandotas enamoradas Esa cariño sería barrientos Martínez Ella no se acompaña Saberse, papá, y así Y este es el estilo y el trabajo El nuevo padre El más a Fanny Hoy y siempre los famosos Saberse, papá, y así Y nuevamente Marco, el maldito Luli Llegó la jauría Y todos los ausentes Esa noche chingas del presente Viene para el clavo y la bicicla El famoso Robert Chiquis El padre del famoso Hidra El famoso Charlie Hoy y siempre con papá famoso Saberse, papá, y así El más famoso Este no lo pasa Hasta San José la libertad Con mucho amor, 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 amor Te pasa con cariño Que la quiere con chiquito Y el más famoso Saberse, papá, y así El más famoso Saberse, papá, y así De cómo le canta ese tío Y se ha dado el sueño Para los de México Alejandro, que el padre de México Para que para los de México Hacia el cielo A noche los tinteros de Anacetia Regálame como sasos Y se ha dado el sueño Con el sueño Con el padre de México Y se ha dado el sueño Y se ha dado el sueño Y se ha dado el sueño Contigo, G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G—G— Sabroso, sabroso, sabroso Que, 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 que sabroso Cumbia, se llama contra el dragón Vámonos a la cumbia Sabroso, sabroso, sabroso Ya, ya, el New Jersey, échale, Tony Record Para los antiguos bebés Para la margarita y el candy Sabor famoso, digno Amor poderoso Jessica Novritsch y las chicas poderosas La familia poderosa Las familias son las unidas, angelitos, samurán Los niños se recitan Panteras, de parte del famoso Ebra Vix La parte de los cortes Y los Pueblos Con quien es el amor poderoso El más poderoso ¡Venga! 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 Llegó el famoso Mario siempre en el mar Con su piel De que fuera para el mundo Sabe la chica no te ves Va contra el grado Su belleza Porque cuando se ve de tu llenada Entonces te amanezco de gracia Adiós por tener un día más Porque te amo Para mi niña al día Le falta de famosos panitos La banda de los dorados Con quien Con su sentimiento Soy Rosa y los poderosos de la cumbia Esta noche en el cielo estrellas En la tierra mujeres bellas Con cinco famosos Sabrás Esta noche para Lauris Soy la más bella de todas ellas De parte del famoso chale Amor, amor, amor Palmas, palmas Palmas, palmas La noche parece el sueño Pero ahora es una realidad Regina Nunca me llegué a Dios ¿Ya? ¿Ya no? 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 Con su belleza Esta noche es para mi Pikachu Y la verdad es que no pa' luchar Hoy dice a ver con ti Con su mano con chiste Y con sentimiento Soy Rosa y los poderosos de la cumbia Ya se da la cumbia pa' ferrer Sabroso Que bonito tema mis amigos Se llama Contra el Dragón Continuamos en esta velada Super especial